Hola, bienvenidos, bienvenidas a Dimensión Ilis Crochet. Yo soy Ilis y espero que te encuentres súper genial. Y pues bueno, antes de empezar este video, quiero invitarte a que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y que actives las notificaciones dando clic en la campanita. Si es que estos videos te gustan, por favor regálame un dedito arriba y compártelo con quien tú creas, a quien pueda interesarle. Vale, antes también quiero recordarte que al etiquetarme y utilizar el hashtag Dimensión Ilis Crochet, cuando publiques en tus redes sociales una de tus creaciones basada en mis diseños, pues podrás participar en el sorteo de creadoras que vamos a realizar aproximadamente cada mes o dos meses. Por la plática de tejedoras que tenemos todos los lunes a las 11 am por el momento, ahí conocerás a la ganadora. Y pues bueno, vamos al video. Vamos con el videito número 2 de este proyecto que es el que estamos haciendo actualmente, que es el monedero de ajolotito. Y pues bueno, en el video anterior tuve un pequeño inconveniente, así es que nos quedamos en la vuelta número 10. Pero en este video yo te estaba explicando que bueno, para que tú sepas más o menos la medida o el tamaño que debes tejer. Para la boquilla que tengas, debes hacer lo siguiente. No importa si tienes una boquilla más grande o más pequeña que esta. Esta es de nuevos centímetros, como ya se los había comentado en el primer video cuando les di la lista de materiales. Lo importante aquí es que la parte, o sea, esta base quede al ras de esta parte de la boquilla. Si tú puedes notar, no sale de este círculo, es decir, no queda al ras de la parte externa, sino que queda en la parte interna. Y esto lo hago porque, pues bueno, la primera vez que tejí yo el primer monedero, resulta que hice una vuelta más de aumentos y lo dejé hasta acá. Y luego comencé con mis vueltas de altura. Pero ya cuando hice todas las vueltas, obviamente hice una pequeña prueba, pues medio cosí aquí, lo uní y resulta que pues no, no se podía porque quedaba muy grande. Entonces, la medida ideal para que tú sepas cuál es, es colocando la boquilla así. Y debes checar que quede al ras, pero de la parte interna de la boquilla. Listo, esa es, pues, ese es el punto en donde tú sabrás de qué tamaño debe ser esta base para que quede en tu boquilla. Listo, por ejemplo, yo aquí ya aumenté, ya hice yo el adelanto, ya hice las vueltas que faltaban. Entonces, cuando yo coloco aquí, en este círculo, mi boquilla, queda al ras. Yo la doblé un poquito, por eso se ve como cuadrada, pero debe estar circular. Y cuando tú la colocas aquí, queda exactamente del tamaño de la boquilla. Listo, si hubieses hecho una vuelta más de aumentos, obviamente quedaría muy grande. Entonces, más o menos así es como tú sabes de qué tamaño tiene que ser la base. Y pues bueno, en la vuelta número 10 nos habíamos quedado en que realizábamos 64 puntos, ¿vale? Que es esta vuelta. A partir de esta, es decir, de la 11 a la 27, vamos a tejer igual 64 puntos que van a ser, pues, vueltas de altura. Yo corté mi hebra, jalé y bueno, lo siguiente que voy a hacer es empatar mi vuelta. Esto es opcional si tú así lo quieres, ¿vale? Lo que a mí me gusta hacer es empatarla para que quede lo más parejo posible. Si notas, yo cuando hice el punto, pues, jalé esta hebra. Voy a dejar pasar este punto y en el segundo voy a colocar mi gancho por la parte de atrás. Después voy a jalar por ahí esta hebra. Y luego mi gancho lo voy a insertar por la parte de atrás de este punto que fue de donde salió esta hebra. O sea, aquí. Solo en la pancita superior o trasera. Y por ahí voy a jalar mi hebra y ya solo me va a quedar ajustarla. Y bueno, así es como logro que esto quede, pues, más parejito. No se vea un escalón ahí, ¿vale? Y pues ya terminé esta parte de la cabecita. Recuerden que es de la vuelta 11 a la 27, vueltas de altura de 64 puntos. Y bueno, la siguiente parte que te voy a mostrar son estos piquitos que están aquí. Que son las partes que van en los laterales de la cabecita de nuestro monedero de ajolotito. ¿Vale? Vamos a ello. Y para estas piezas voy a utilizar el segundo tono. Que es este el que yo voy a usar. Es un tono anaranjado. Y voy a comenzar con mi primera vuelta. En esta vuelta voy a realizar un anillo mágico. De 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Voy a cerrar mi anillo mágico. Y en mi segunda vuelta voy a tejer un punto y un aumento. Voy a colocar mi marcador. Yo siempre cuando se trata de piezas pequeñas y no quiero colocar esta hebra. Utilizo solo una de las pancitas para que no se marque ningún orificio. Entonces es un punto y un aumento durante toda mi vuelta. Punto. Y un aumento. Así voy a continuar hasta obtener 12 puntos. Listo. Y voy a hacer lo mismo desde la vuelta 3 hasta la vuelta 6. Y voy a tejer 12 puntos en cada una de estas vueltas. Es decir, serán vueltas de altura. Ustedes pueden utilizar tanto un marcador o... El hilito que quedó del anillo mágico. Recuerden dejarlo un poco flojo en estas primeras vueltas. Y pues bueno, lo que yo realizo cuando tengo que hacer vueltas de altura que son de la misma instrucción. Pues dejo como marca este hilito y luego continúo tejiendo. Ya les había dicho que tienen que hacer 12 puntos durante estas 4 vueltas. Entonces aquí llevo 3. Y así voy colocando mi marcador en cada una de las vueltas que voy tejiendo. Así me evita contarlas a cada rato. O olvidarme de cuantas vueltas de altura eran las que tenía. Así con este hilito empiezo a contar. Desde aquí está la primera, la segunda y así voy avanzando. Listo. Y pues bueno, de esta piecita vamos a realizar 6 piezas. ¿Vale? Y pues bueno, estas son las 6 piezas que tenemos que tejer. No olvides de dejar un poquito de hebra al final. Porque esta hebra será con la que vamos a unirla a esta parte de la cabecita de nuestro ajolote. Listo. Aquí utilizaremos relleno, pero aún no las coloques. ¿Vale? Y bueno, voy a dejar este videíto 2 hasta aquí. Yo espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un dedito arriba. Te mando un enorme abrazo. Espero que tengas un día súper genial. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!